Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva bitácora de Pictopía. No sé qué día voy a publicar este video. Puede ser que el día que publique este video, lo que voy a hablar no sea noticia, pero sirve para un debate que siempre ha estado presente. Alguna vez nosotros nos vamos a ver metidos en ese tipo de debate. Que dice relación con el hecho de si uno, cuando te van a trabajar en algún lugar, debe existir algún código de vestimenta. Es decir, si nos pueden obligar a nosotros a vestirnos como la empresa quiere que nosotros nos vistamos. ¿Esto es raíz de qué? Que hoy día, el día 19 de mayo, un estudio de abogados en mi país publicó una especie de manifiesto, si se puede decir así, sugiriendo formas en las cuales las personas, para ser exitosas, tienen que vestirse. Y sostienen que ellas están de acuerdo con la diversidad en la vida personal, pero en el trabajo dan algunos consejos. Algunos consejos de cómo uno se tiene que ver. Consejos de cómo uno se tiene que vestir. Y más que eso surge, eso presenta un debate que es algo que yo siempre he lanzado y he discutido con mucha gente. ¿Puedo ir yo a trabajar como yo quiera? ¿Hay profesiones que requieren cierto tipo de vestimenta? Algunas personas me han dicho, Yo no puedo ir vestida de tal forma porque mi trabajo implica cierto... O yo, por ejemplo. Yo me puedo vestir como quiera. Y lo que uso como pretexto es que a mí me sirve para poder acercar a la gente. Entonces, yo he tenido suerte de estar en lugares donde no se me ha exigido. Aunque lo que se me exige es en determinadas ocasiones. Hay situaciones... Debe una empresa, debe alguien controlar cómo nosotros nos vestimos, sobre todo en el ámbito laboral, porque en el ámbito escolar ya sí existe. Por lo menos, no sé si en Latinoamérica, pero acá en Chile, la gente que va a estudiar, los estudiantes que van a los colegios o a la enseñanza secundaria, usan uniformes. Antes, el uniforme era uniforme. Es decir, todo el mundo usaba el mismo tipo de uniformes que consistían en un pantalón gris, una camisa blanca y una corbata azul. Ahora, se permitió la variedad y cada establecimiento educacional puede diseñar su propio uniforme. Pero dentro del establecimiento educacional van todos vestidos iguales. En la universidad ya no. En la educación superior ya uno se viste como quiere, que es como una pausa hasta que se llega al trabajo. Y en el trabajo ya tenemos que adecuarnos. Y es ahí donde está la pregunta. ¿Debemos adecuarnos? O este código, el que voy a leer ahora, que fue un publicado, no un publicado de prensa, sino que creo que se lanzó por Twitter. Y causó mucho revuelo porque decía, en una de sus sugerencias, decía que usar cosas, no sé, ropa, utensilios, accesorios, de Hello Kitty, es mal visto. Y da una mala impresión. Así como usar aros grandes, las uñas de las mujeres. Y él estaba más orientado hacia las mujeres. Curiosamente, no había pensado en eso. Curiosamente estaba orientado a las mujeres. Pero volviendo, siempre hay una crítica en este país respecto a si se debe o no usar el uniforme. Yo no sé qué pensar, pero sí entiendo por qué se usa. Cuando se usaba un uniforme que era estandarizado para todo el país, la idea del uniforme era que, al estar todos iguales, no se iba a producir una especie de competencia o una especie de dificultades a personas que tuviesen menos recursos. Es decir, si en el tema de la adolescencia, en la etapa de la adolescencia, quizás en la niñez, no hubiese uniforme, hubiese sido complicado para algunas personas porque habría gente con mayores recursos que se vestiría mejor o haría alardes de ciertas marcas, de ciertos estilos o de ciertas cosas que están de moda y habría gente que no podría hacerlo. Entonces, para que no hubiese ese tipo de competencia, se generó un uniforme, que por ahora no se llama uniforme, y ahí iban todos iguales y no había ningún problema. A mí me pareció lógico, aunque sí había algunas críticas respecto a la individualidad. a decir qué pasaba con el individuo, con nosotros, con nuestra expresión. Porque si bien nosotros no somos lo que vestimos, sí, como nos vestimos, puede decir algo acerca de nosotros. Así, al igual que la música que escuchamos. Excepto los estereotipos, porque yo creo que hay gente que va por la vida no teniendo un estilo propio o una forma de ser propia, sino que va variando. Es decir, a mí me molesta mucho ver a gente con barba, porque se puso de moda la barba. Yo he usado barba desde que tengo uso de razón. No, el uso de razón lo tuve antes. Pero yo nunca me he afeitado, salvo cuando alguna vez tuve que hacerlo por obligación. Y ahí es donde entra el tema del código en sí. Pero este video va a ser muy enredado. No quiero hacerlo muy claro. Entonces está el tema de la individualidad en la juventud. Y entonces ahora cada establecimiento educacional, cada colegio, cada escuela, saca su propia versión del uniforme. Pero igual van todos uniformados dentro del mismo colegio. ¿Esos buenos, esos malos? No sé. Quiero tu opinión. Yo entiendo el por qué se hace. Ahora, ¿qué empezó a pasar después? Que los colegios privados empezaron a utilizar un uniforme distinto a los colegios públicos. Y ahí pasó que los colegios públicos también empezaron a utilizar un uniforme parecido a los privados. No sé, quizás para que no se note la diferencia. Pero siempre hay una necesidad de diferenciarse. Es raro, es curioso, pero sí, está esa necesidad de diferenciarse. Tampoco había caído en ello. Claro, los colegios privados usaron un uniforme distinto y ahí hay una cuestión de clase, no sé. Ustedes veanlo como quieran, pero eso es lo primero que surge. Y eso quiero sus opiniones, sus comentarios respecto a eso. ¿Qué pasa con el uso? Después, en la universidad, en la educación superior, uno se vista como quiere, y después llega al trabajo. Distintas profesiones tienen distintos requerimientos. Por ejemplo, no sé, los abogados tienen que vestirse de tal forma, los médicos tienen que vestirse de tal forma, las enfermeras utilizan un uniforme, los paramédicos. Entonces, hay distintos códigos de vestimenta en distintas profesiones. Sin embargo, acá, como voy a leer, un estudio de abogados, no importa el nombre, lanzó una especie de código de un dress code le pusieron, haciendo referencia al dress code. Esta cuestión anglófila que en este país no me gusta, porque no ponen el código de vestimenta sugerido para mujeres. Entonces, ellos ponen que no es recomendado usar telas con el tapado, brillo, encágenes de escuela, transparencias, ropa ajustada, ropa deportiva, mezclilla de cualquier color, poleras con pabilos, que no sé qué mierda es eso, espalda descubierta, ombligo al aire, pantalones cortos, hot pants, etc. Tampoco se recomienda el uso de zapatillas deportivas, y recuerdo al pelo, no tiene que ser pintado en colores no naturales, y también para un aspecto formal y profesional es recomendable evitar los excesos de perfume, hueñas muy largas y pintadas en colores chillones, y accesorios Hero Kitty no se ven profesionales. Me quedé pensando y dije, cuando leí la reacción en Twitter dije, sí, la gente, claro, sí, nos prohíben cosas, pero yo creo que sí hay algunos hay algunos profesiones que sí requieren, ahora, no sé si esto sirve para triunfar en la vida, pero sí hay distintos trabajos y distintas profesiones que requieren un cierto código de vestimenta, y no se trata de, tú vas a entrar a trabajar a tal empresa y tienes que vestirte como ellos quieran, ¿están matando la individualidad? No, porque nosotros somos personas fuera del trabajo, ahora, ¿por qué no me parece tan exagerado? Sí, me parece brutal que se exponga como una obligación o como una sugerencia, pero si yo soy abogado, por ejemplo, si yo fuese abogado, cuando voy al tribunal, tengo que vestirme de cierta forma, no puedo vestirme con Hero Kitty si fuese mujer, hay que usar, porque hay ciertos códigos y esos códigos de vestuario laboral forman parte también de los códigos sociales, si yo fuese médico, tengo que usar un delantal o tengo que usar, si yo fuese enfermero, tengo que usar ese uniforme, todas las profesiones o todos los grupos tienen un código de vestuario, que es lo extraño entonces que se sugiera para el trabajo, los diseñadores se visten de cierta forma, los periodistas también, los periodistas que salen en televisión deben vestirse de manera más formal y esto tiene que ver con códigos sociales que no sé de dónde salen, porque yo nunca he entendido el porqué de los códigos sociales, no sé si se han fijado que hay una serie de reglas para distintas situaciones y hay cosas que uno puede hacer y cosas que no puede hacer y no están inscritas en ninguna parte, no está, pero la gente se sigue se sigue o lo siguen o hay que seguirlo a mí no me extraña el escándalo por este tipo de sugerencias así suena un poco discriminatorio cuando uno lo lee porque va dirigido a las mujeres y también critica ciertas cosas como las uñas los aros los pendientes muy grandes como decir que es lo del buen o mal gusto quizá por ahí podría ir la crítica pero respecto yo me voy más que al buen gusto o mal gusto de ciertos accesorios voy a la formalidad o informalidad que podemos utilizar y yo creo que sí hay distintas profesiones y distintos trabajos que requieren más formalidad que otros así como otro más informalidad si tú eres un diseñador estás vendiendo algo estás vendiendo un producto y te estás vendiendo a ti como producto también necesitas tener una especie de estilo que sea distinto al resto porque tú eres tu marca además por lo tanto no veo el escándalo en sí el código puede estar es necesario no sé si es necesario pero ya está impuesto porque tiene que ver con como repito y vuelvo a repetir los códigos sociales es como el hecho de que tiene que saludar y que hay ciertos temas que no se pueden tocar que cuando tú llegas a un lugar tienes que sentarte en tal forma y eso ocurre a todo nivel de edad no solamente que los adultos tengamos una forma de relacionarnos y nosotros los adultos tenemos una forma de ser no, no tiene nada que ver sino que también va no sé como por ejemplo no sé no sé cómo ocurre en otro lado pero acá cuando la gente va a salir dice una hora acá hay no sé hay que la gente cuál es el horario de las personas pero acá por ejemplo dicen una hora y nadie llega puntual no puede ser el primero en llegar nunca lo he entendido por qué pero todos llegan tarde para que haya otro antes y eso ocurre en no sé en todas las edades no se van a juntar a salir ya los adultos llegan a la hora porque hay son maniáticos yo no los entiendo pero cuando somos más jóvenes o fuimos más jóvenes yo que soy bastante viejo sí estaba eso nadie llegaba temprano no se podía entonces son como códigos sociales como que hay que dar la mano como que hay que saludar con un beso en la cara ¿para qué? lo encuentro absurdo aunque te guste la persona la encuentre atractiva y eso sirva como para tener un contacto corporal es absurdo tener que saludarse con un beso en la cara como darse la mano no sé pero son códigos que en todas partes están tenemos distinto forma de yo no puedo saludar de cierta forma a algunas personas pero sí se puede en otras entonces a eso me refiero con los códigos son normas consuetudinarias es decir son normas que están que no están escritas en ninguna parte pero por consenso social se ocupan pero me entienden me entienden entonces recapitulando porque me extiendo de nuevo no sé qué piensan ustedes si el código de vestimenta voy a dejar el artículo abajo no sé si el código de vestimenta es lógico para ustedes debe ser así o realmente este estudio de abogados está exagerando y está tratando de crear una especie de o es clasista simplemente donde determina qué es el mal y el buen gusto y se impide la individualidad de cada sujeto ¿qué creen ustedes? ¿está bien? ¿está mal? ¿deben haber? ¿debe regularse el vestuario en algunas situaciones laborales por ejemplo? ¿debe? en este país ¿ustedes creen que durante la etapa escolar tener un uniforme que todo el mundo vaya igual vestido? ¿es bueno el motivo por el cual o es lógico el motivo por el cual se utiliza un uniforme? espero sus comentarios sus opiniones y lo que sea porque llegan algunos comentarios otros no y espero que estén bien y nos estamos escuchando retroalimentando en un próximo video esta ha sido una bitácora de Pictopía ¿sabes?